BANGO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Detalle alegórico del mueble procesional. En el anda de la Santísima Virgen de Dolores, en la parte del frente encontramos una decoración de piedras de piedras y agua y contemplamos al apóstol San Juan, el discípulo amado, cuando fue desterrado a la isla de Patmos, en donde le fueron revelado el libro de la Bocalipsis. Entre nubes encontramos a la Santísima Virgen de Dolores y la luna bajo sus pies, ataviada con una tunicela con una tunicela color palo rosa y manto color rojo burdeos, bordado con hilo de oro. En la parte final encontramos al sol que representa a Dios y de todo lo creado. En la parte final, en la parte de la Santísima Virgen de Dolores y de todo lo creado. En estos momentos tendremos la reflexión por parte de nuestro presidente y presbítero, el padre Felipe Chial. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana en la cual acompañaremos cada uno de los momentos de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció a causa de nuestras culpas, a causa de nuestros pecados. Que este momento sea para nosotros un momento de penitencia, de ayuno, pero sobre todo de oración, contemplando a nuestro Señor Jesucristo en su camino hacia la cruz. Y asimismo, acompañado de su Madre Santísima, nosotros también podamos acompañar como verdaderos discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, a lo largo de nuestra vida, en ocasiones lo negamos, lo traicionamos, pero pidamos al Señor que tenga piedad de cada uno de nosotros, que perdone nuestras faltas, nos conceda siempre ser verdaderos discípulos suyos. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a llevar y cargar con nuestras penas, con nuestros sufrimientos. Y que nuestra Madre, la Virgen María, también nos concede la fortaleza de seguir adelante en nuestras luchas diarias. Y también pidiendo la materna intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, podamos también animar y acompañar a tantas personas que sufren, especialmente aquellas madres, aquellas mujeres que están pasando momentos difíciles. Que podamos, pues, unir nuestros dolores, nuestros sufrimientos a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y pidiendo también al Señor que nos ayude en nuestro caminar día con día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solicitamos a nuestro párroco la bendición de los muebles procesionales y posteriormente a incensar los muebles procesionales. Dígnate, señor, bendecir estos muebles procesionales que serán utilizadas para llevar a nuestro Señor Jesucristo y así poder transmitir la fe y evangelizar a nuestros pueblos. Estos muebles especialmente que han sido restaurados. Te pedimos, señor, que nos conceda la gracia y que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en nuestro recorrido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.